Bueno, muchas gracias, México, con ustedes. Gaby, gracias. Gracias, Gaby. La que estén con Belinda. Ya, ya. Belinda. Bueno, en fin, perdida. Dice, te la presto, te la presto. Bueno, ok. Perdón, perdón. Si no tiene pepita, tiene pepita. No, no. ¡Correcto! Sí, ¿no? Bueno. Quiero aclarar que esto no es vulgar. Lo que pasa es que pepita es la hermana menor de Peppa Pig. Eso es todo. Era contenido infantil, vaya. Las Petitas. Casi 200 años y ahora vuelto. Ve aquí en Jareto. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Ese gallito, ese gallito que fue. Buenas, buenas. Sí, lo hacen justo que me da vernos. Me da gusto vernos. ¿Qué te digo? Igualmente. Sofía Rivera Torres. Eduardo Videgaray. Y por supuesto, José Ramón San Cristóbal. Eso. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, Steak. Oye, Steak, ¿sabes qué? Hay de bromas a bromas. Y mientras unas son permitidas, como la de Laifa. Ese fue para ti, está acá. Otras son mucho más manchadas, como las del doctor de Lin Mays. Y la de esta joven, que mire nada más lo que le hace a su mamá.